Volver a Armstrong nos obliga un poco a acordarnos de lo que éramos, de lo que fuimos, de todos los sueños que teníamos cuando empezamos acá hace 23 años. Y pensábamos que esto que logramos ahora era casi imposible, pero como nos enseñaba mi papá, ya en ese momento nos decía, bueno, hay que soñar en grande, Agroactiva no tiene techo, nos lo inculcó desde siempre. Volver a tenerla en casa, volver a tener ese hijo que se fue de muy chiquitito, volver a recuperarlo en su cuna, en su origen, y por otro lado verlo tan crecido, tan grande, transformándose en una de las muestras más grandes de Latinoamérica. La verdad que para nosotros es una emoción muy grande, para todos los anastronenses, porque la vimos crecer, la sentimos como propia, la consideramos propia, la consideramos un hijo de nuestra ciudad. Y bueno, volver a tenerla, después de mucho esfuerzo, de muchos años, donde don Luis quería volver, que no había forma, que hemos buscado de varias maneras poder hacerlo, agradecerle a la familia Nardi todo el trabajo que ha hecho para volver a recuperar el lugar que le dio origen y poder volverla a tener en Arthro. Volviendo a los orígenes de Agroactiva, y bueno, rodeada de mucha gente que en su comienzo fueron un poco el puntal de esta muestra. Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, estamos felices. Ver esta convocatoria, 500 personas que tenemos hoy reunidas en esta cena, en este encuentro que quisimos darnos el gusto de organizar, justamente para lo que vos decías, para retribuir en una mínima parte a todos aquellos que nos ayudaron a ser grandes, a ser los que somos ahora, recordando un poco lo que éramos cuando empezamos acá en Amstron hace 23 años, y bueno, ver en lo que nos convertimos y llegar a la conclusión que es todo para agradecer a toda esta gente que está acá, a la prensa, a los expositores, a las instituciones, a los funcionarios de gobierno, todo es un enorme gracias para todos ellos. Así que bueno, seguramente va a haber importantes novedades en lo que respecta del 2017 para la muestra, como lo hay siempre, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando en algunas de ellas, en detalles no te puedo contar, porque obviamente falta bastante para la exposición y estamos elaborándolos, pero te puedo decir la temática, tenemos novedades en un sector de capacitación y dinámicas dentro de la muestra ganadera, y también estamos trabajando en un sector también de capacitación y dinámicas en lo que es la tecnología aplicada a las semillas y agroquímicos. Y eso, entre otras, eso es lo más importante, pero bueno, hay un montón de otras cuestiones que ya vamos a ir puliéndolas a medida que pasen los días. ¿Dónde va a ser precisamente la muestra? ¿Dónde va a estar enclavada la ciudad? Bueno, como para que la gente se ubique en la intercepción de la ruta 178 y la autopista Rosario Córdoba, ¿no? En esa esquina es donde va a estar emplazada la muestra y bueno, donde alguna vez también ha estado en ese lugar y bueno, va a ser grande, va a ser linda y bueno, la ciudad se va a engalanar con sus mejores pilchas, como decimos siempre, como para poder recibir a tanta gente, para poder recibir a todo el sector productivo, a un sector productivo que después de varios años de tener una situación económica difícil, hoy poder volver los primeros atisbos de recuperación, poder ver la recuperación de las empresas, de la maquinaria agrícola, del sector agropecuario, bueno, va a ser importante y seguramente que Agroactiva va a estar más grande que nunca y en el lugar que, como decimos nosotros, nunca debió dejarse ir, no, pero va a estar muy linda y seguramente va a ser una muestra con muchas innovaciones tecnológicas, como siempre, como año tras año, toda la empresaria local busca hacer, busca mostrar lo mejor y en muchos momentos, a pesar de situaciones difíciles, ha seguido innovando, ha seguido invirtiendo en innovaciones, en investigaciones, en producciones nuevas, en mejorar la producción y bueno, eso el sector agropecuario lo rescata y es una muestra donde se puede ver realmente funcionar a la maquinaria y eso es lo que le da ese plus extra sobre otro tipo de muestras que son mucho más estáticas. Yo voy a ser totalmente sincero, cuando me llamaron del centro comercial de Antron, si a mí me daban vuelta y me sacudían una hora, no se me caía una moneda, de manera que estábamos igual que cuando vine acá me di cuenta que ellos estaban peor que yo porque prácticamente lloraban pobres con el río que se habían metido, ¿no es cierto Raúl? Es que no era nuestro oficio y yo creo que el coraje no fue tuyo, si no fue nuestro vendérselo a alguien que no sabíamos se le iba a pagar, pero salió bien, salió bien, se pudo pagar, se pudo pagar y nos queda ese privilegio de haber sido de los creadores, de los fundadores y hoy que vuelvan a casa y un poco es lo que sentimos, que ustedes estén acá otra vez, vuelvan al patio nuestro, vuelvan al patio de casa, además muy inteligente, saben que somos el cliente preferido de agroactivo, están en el polo de la máquina agrícola y bueno, allí vamos a estar. Sí, la verdad que te puedo asegurar que estoy muy alegre, muy feliz de estar acá. Y también quizá algo emocionado porque yo nací acá y después hace algo más de 20 años tuve la oportunidad de venir a hablar por esta gente que se estaba asfixiando con agroactiva, le puse, teníamos mucha fe y bueno, ya ven esto lo que se ha transformado la muestra. Y yo personalmente venía trabajando desde la primera Espochacra. ¿En la parte de seguridad? Sí, no solamente en seguridad, en estacionamiento, todo lo que era el despliegue operativo de Espochacra lo tenía yo a mi cargo, así que algo más o menos rumbeaba. Pero me encontré con una gente maravillosa acá, salimos al frente todos juntos y esto es un acontecimiento que no se le debe a una persona. Estos son muchos que han colaborado, que han demostrado su cariño, su fervor por agroactiva. Por eso yo vine hoy y por eso también voy a decir algunas palabras porque mi intención es juntarme con los amigos. Vos sabés que yo en la empresa entregué la presidencia a Rosana. doy una mano a veces, qué sé yo, pero no estoy en el día a día en absoluto. Muy satisfecho de cómo está funcionando todo, hermoso. Y ustedes también lo verán porque se ven las exposiciones. Y esta es una reunión de camaradería.